Buenas, buenas mi gente, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Estamos aquí donde el martillero Edwin Valerio. Bien linda, bien chula que está la traba. Bien bonita. Estamos aquí donde el martillero Edwin Valerio. Los jabaos que no se quedan, mi gente. Estos son los jabaos que dan corriente. No podemos ver. Estos son los jabaos que dan corriente en la calle. Miren qué belleza de gallo. Miren qué ejemplares que están hermosos. Miren qué belleza de gallo. Esto está bien bonito, mi gente. Está bien chula la traba del martillero Edwin Valerio. Atendida por los muchachos y más de los flows. Miren, miren, miren qué belleza de gallo. Gallo bien elegante, bien hecho. Los jabaos que no se quedan. Los jabaos que no se quedan. Los jabaos que no se quedan. Ahí están. Miren qué elegancia de ejemplar. Los prietos. Estos prietos dieron agua, bebé. Dieron agua, bebé. Miren qué belleza. Y podemos salvar. También elegantes, bien saludables. Bien saludables, perdón. La felicidad del martillero Edwin Valerio y a su equipo. Conformado por Maelo Flow. Que se encargan del cuidado de estos ejemplares. Estos animales Edwin están bien elegantes. También cuidados, bien saludables. Bien saludables. También es de los canelos. Ay, ay, ay. Así van a salir de los canelos míos. Hijo del gallo. Del padrote que me regaló. Del canelo. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Están bien atendidos estos animales. Maelo, cuéntame qué tenemos. ¿Cómo está todo? Ganamos gallos, pues mamacita. Gracias a Dios. Ay, mi madre. Maelo, háblame de ese gallo pava que jugaste. Ay, ay, ay. Lo tengo negociadito casi pava, bien. Casi, casi. Gallos finos. Peleos buenos, gallos. ¿Cómo que decir peleos buenos? Un gallo fino, fino totalmente. Este peleo bueno del último. Déjame verlo. Voy para ir con el nejito a participar con estos cojitos. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué belleza de ejemplar. Bien chulo este animal. Maelo, los animales tienen unas condiciones tremendas. Felicidades, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y felicidades también al equipo de trabajo. Están en eso los muchachos. La traba está impecable, mi hermano. Estamos fajaos. No, no, no. Esto no se descansa. Hay un gallo canelo. Aquí no se descansa. Dame a verlo. Como es la traba del martillero, mi gente. Está animal, más bien hecho este gallo. Miren qué belleza de gallo. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Son bonitos los pollos. Están bonitos los pollos. Estos yo los metí ahora. Estos son pollos. Son pollos. Miren qué belleza. Mi gente, a Maelo hay que darle su banda en la crianza de los animales. Para mí, uno de los mejores en la crianza. La gente quiere que graben pollitos. Vamos a grabar un paio de pollos. Miren, miren, miren qué belleza. Bellito joven. Mirenlo ahí. Miren eso. Tremendos ejemplares. Los gallos cenizos que no se quedan. Miren este gallo cenizo. Qué belleza. Déjame ver ese, Maelo. Este pide dos topados. Miren qué ejemplar. Este pide dos topados. Este pollito. Buenas condiciones, Maelo. Los animales tienen buenas condiciones. Están en eso, sí. Mándale un saludo a tu patrón. Un saludo a el barracudo de los míos, Valerio. El party long, bro. No llevo gallos tan grandes. Son gallos para terminar el Play-Toh-Rap. ¿Qué está pesando ese, Maelo? Tres seis. Tres seis. ¿Se ha marcado diez? Nueve. Nueve ese, ok. Miren qué belleza, mi gente. Yo le di un viaje a ella, al tío. Miren qué belleza de gallo. No se pierde más el ojo, mi gente. Vamos a tirar aquí en los guayos. Miren este motoncito. Miren este motoncito, qué bonito. Qué belleza este gallo jabao. Un gallo jabao lindo, Maelo. Sí, ese va para allá también, para el coñado. Mira, qué belleza. Este es indio con la sala pinta. Y los dos rizos blancos. Pues miren, mirenle alrededor de la puntica, cómo la tiene. Pintica. Mira, qué bonito este gallo, te lo bendigo. Hay un canelo. Ay, ay, ay. Hijo de nueve, cinco nueve, ¿vale? ¿Ese? ¿Ese? La cámara. Opa, encima. ¿Ese, no? A veces viene siendo hermano del mismo. Hermano, sí. De padre, ¿eh? Hálo ahí para tirar una foto, maelo. Ponlo ahí bien. ¿Por qué? Que belleza de gallo, que Dios lo bendiga. Se viene siendo así, hermano. ¿Del canelo? ¿Y este es jabao, Maelo? ¿También? Sácalo para verlo bien, Maelo. Con Dios mediante, ha sido así. Bueno, los animales tienen condiciones para eso y más, Maelo. Ese torneo, maelito, flow. Para eso y más, los animales tienen condiciones. Míralo ahí. Mire para acá, Maelo. Su. Qué ejemplares que están lindos. Ese joquito parece de los del 814. Ese brilla el 814. ¿Conocó la línea o no la conozco? Sí. Ay, mi madre. ¿Por 5 se vendió el hermano? Sí, ya. Este yo lo voy a deslizar. Yo este... Ese no. ¿Mano del que tenemos allá? Este yo lo voy a deslizar ya. Ay, qué bueno, vale. Esos gallitos prietos dieron, 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 dieron. Dieron. Ahí estamos, mi gente. Qué belleza. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, miren. Vamos aquí en el martillero. Mostrando los ejemplares. Seguimos pa'lante. Y nos vemos en el martillero. ¡Mira! Hasta la tarde.